Mi nombre es Karina Melisa Ortega Núñez y soy de aquí de la colonia Malvas Revolución. Platíquenos, ¿cómo estaban antes de que tuvieran este hospital? ¿Cuál es la situación? Pues la verdad sí nos hacía mucha falta porque nos queda muy retirado. Otra que el transporte también no nos facilita mucho y pues teniéndola aquí va a estar mucho mejor. En primera pues muchas gracias porque sí nos va a facilitar mucho para la atención tanto de las personas de aquí, niños, mujeres embarazadas, nosotras mismas de aquí de la comunidad y pues el puente igual para el traslado de las personas de allá hacia acá, menos accidentes. ¿Qué dicen en la comunidad con esta obra? ¿Están contentos? Sí, están contentos. ¿Ya quieren que se abra? Ya, están ansiosos por asistir aquí a consultas. Muchas gracias. A ustedes. A ver, estuvo re bien. Soy María del Pilar Mendoza Trejo, vivo aquí en la comunidad de Malvas, en Irapuato, Guanajuato. Para nosotros y para nuestra comunidad ha acarreado grandes oportunidades, tanto de empleo y la oportunidad de tener servicio de salud más al alcance. ¿Era muy difícil para algunos ciudadanos poderse trasladar, por ejemplo, a otros lados? Sí, de hecho, toda la infraestructura abrió grandes caminos e incluso los accesos vinieron a beneficiar parte de la colonia por todas las carreteras y el camino principal. Nosotros como empleadas de salud, servidores públicos, es de gran motivación que el presidente haga un reconocimiento para con nosotros y realmente te da una satisfacción para seguir emprendiendo tu trabajo día a día. ¿Cuál sería tu compromiso con las personas que vengan a atenderse aquí? Tú como enfermera, ¿qué es lo que piensas ofrecerte? Siempre tratamos de brindar con calidad y calidez día a día nuestro trabajo y hacer lo mejor posible. ¿Qué le dirías al gobernador del estado por este tipo de obras también que se impulsan en salud en Guanajuato? Que es muy estimulante, que se reconozca y que haya proyectos de salud. En Guanajuato siempre hemos estado emprendiendo grandes obras y esta es una muestra de ello. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.